Oye manito, en vida real Ya no se dice, vamos a hacer la mola Así no, así bailamos nosotros No, tú tienes que mover O lo que es, muchacha, le haga a la muchacha con su estilo Tiene que rajarte así, mira, hace así Como tú quieres Así Venga, en serio No, 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 no Antes de empezar la celeste Venga acá, venga acá Yo le voy a hacer una pregunta al público a ver si es verdad que tú metiste mano, espérate Ella metió mano Venga acá, vente Apareció la flaca ahora Esa sí me gusta, Gordy, ¿cuál te gusta a ti? ¿Cuál tú quieres? Esta está fuerte Tú sabes que no me gustan gordas A ti te gustan las flacas Gorda, gorda Coge las flacas Venga acá, flaca, vente pan de la tabla ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Yo cojo la morena que está buenísima ¿Pancha? Marta Ok, Marta ¿Y conoces a Marta aquí? Sí ¿Todo el mundo? Sí ¿Que me levanta la mano conoce a Marta? Ok Oye lo que vamos a hacer, Marta Pero tú no eres Marta, ¿eh? Ya no, Marta No, Marta